Hoy vamos a estar agrandando el supermercado con una expansión. También vamos a estar sacando una nueva licencia que trae Sushi. Y otra licencia más que trae un nuevo Café Café. Y muchas cosas más en este capítulo. ¡Hola amigos! ¿Y cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del supermercado. Y aquí está conmigo Sandra. Hoy sí vine a trabajar porque me prometieron que esto prosperó y que ahora sí me pueden pagar salario. Yo le dije, ven a trabajar ya o te saco de aquí. A ver, a ver qué es lo que has hecho. ¡Ay Dios mío! Ok, Sirezar, te voy a dar un tour porque han pasado muchas cosas. En tu ausencia han pasado muchas cosas. Entonces, te explico. Te voy a enseñar el supermercado. Aquí está. ¡Qué grande! Ha crecido. Entonces, este es Ramón. ¿Tú lo conoces? Ramón, sí. ¡Pero aquí vino el hermano! ¡Son idénticos! ¡Que es Francisco! ¡Francisco, cómo estamos! ¡Ey! ¿A qué es que entró para allá? Ahora voy para allá. Esta gente son los reponedores en el almacén. Sí, está Antonio. Este es Antonio. Este que viene por aquí. Y este que está aquí atrás es Alberto. ¿Qué? Son idénticos. No, no. Míralo el caminado. Míralo el caminado de Alberto, por ejemplo. Ah, se diferencian el caminado. ¿Ve? Alberto tiene como las patas más curvas. ¿Y cuál de los dos es más trabajador? Antonio. Alberto está aprendiendo. Me deja las cosas a veces regadas un poco de sastre. Ay, imagínate todo. Entonces, mira. Ya tenemos dos líneas. Mira, 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 mira. Mira, Sirezar. Tenemos nevera. Nevera. Solo pizza. Tenemos otra nevera que tiene pollo y papas fritas. ¿Qué? Quiero poner otra nevera hoy, por cierto, chicos. Hoy vamos a hacer cositas. Tenemos mozzarella. Parmechano, rechano. Parmechano, rechano. Parmechano, rechano. Tenemos huevos de cuatro nada más. Tenemos mantequilla. Atún. ¡Antonio! ¡Que estoy hablando con Sirezar! ¡Guau! Y que organizado todo. Por aquí tenemos papa. Ya tenemos viandero. Mira, todas las cosas de aseo. Carolina. Champú, jabón. ¿Pero tú sabes qué te falta en el supermercado? Mira, el azúcar de Pablo. Pablo me hizo un azúcar y la estamos vendiendo. Mira. ¿Qué es Sirezar? Ah, miren. Aquella para ahí no puede poner un mueblecito para vender maquillaje. Todavía no tengo licencia de maquillaje y no sé si exista, ¿eh? Ay, no. Eso hay que buscarlo ya. Almacén. Mira para acá el almacén que tengo. Mira el almacén, Sirezar. ¿Y eso qué son? Ventanales, que los tienes cerrados. Sí, estos son ventanas. La ventana queda para caer. ¡Másese! Pueden entrar y salir por el almacén directo. Y por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí tú entras en delivery y tienes todo. Todo lo tengo en inventario. Pero, Jarolin, vi tu bicicleta de afuera. ¿Tú sigues en bicicleta? Amigos, ¿qué vamos a invertir hoy? Lo primero que voy a hacer es agrandar el supermercado porque quiero sacar una nueva licencia. Y ya casi no tengo espacio. Mira, hay licencia para maquillaje. No, la próxima que voy a sacar no. Es que no me complace en nada, por eso yo dejé de venir a trabajar. A ver, vamos a chequear las licencias. Mira, licencias. Tenemos esta, que es la próxima que voy a sacar. Que tiene queso, café, otro tipo de café. Ah, ¿por qué? Agua embotellada, huevos, la docena de huevos, macarrones, azúcar morena. Oh, eso sí me interesa. Y té verde. Ya los demás que tenemos, mira, estos carnes. ¡Sushi! ¡Oh! ¡Carolín! Me saco esta, chicos, la del sushi. A ver, sigue leyendo. Mira, esta tiene cangrejo, no es maquillaje. ¿Todo de comida? Se besa. Esta es de alcohol, ¿eh? Ay, sí vas a ganar mucho dinero. Sí, pero esta vale 3.500 sacarte la licencia. Imagínate. Y sigue leyendo, a ver. Yo sé lo que tiene ahí de licencia y es mucho. Libros más para adelante. Pero no veo nada de maquillaje, ¿eh? Bien, chicos, vamos a expandir nuestro supermercado hoy. Y voy a poner esto. Ya cuesta 2.600. Agrandar, ¿eh? ¡Bum! ¡Yos! Brúfero, está al lado de las cajas, ¿eh? Creo que voy a tener que... Ay, sería bueno que agrandaras esta pared de aquí. No puede. Pero es que cuesta más dinero. No importa, hijo. No, es que no. ¿Tú sabes cuánto vale esto? Si le sabes. ¡Antonio! Antonio, está fumando. ¿Qué tú haces ahí parado los dos? ¿A trabajar? ¿Y por qué están allá afuera? Ellos se creen que terminaron. Amigos, lo que estoy pensando ahora es quitar la línea de aquí y ponerla para acá y ahora doblar. ¿Por qué? Porque quiero tirar, seguir que las neveras estén parejitas una con la otra, ¿tú sabes? Sí, que todo el área de frío esté junto. Exacto. No quiero tirar un poco de neveras para allá, una para acá. No tiene sentido. Ya aquí tiré una, pero esta está bien porque te une las líneas, ¿eh? Le da un toque estético. No, y ahora vas a poner neveras ahí también. Exacto. Y ahora quito esta, que tiene leche, el azúcar, no sé qué, la pongo aquí. Hasta que agrandemos, ¿eh? Obviamente. Esto lo iremos cambiando poco a poco. ¡Bum! ¿Vera qué lindo? Ajá. A ver, voy a echar... El área de limpieza yo creo que me pega aquí mucho, ¿eh? No va a eso. Yo eso no lo hubiera hecho así. Siresan, no empieces, ¿eh? Ay, no, 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 no. Mira. Ahora pongo, compro dos más, una aquí y una ahí. Bien, chicos, por ahora yo lo voy a dejar así. Estuvimos debatiendo una reunión, yo, Sandra. Ramón se quiso meter, le dije que para la caja. Y tomamos la decisión de dejarlo por ahora, sí. Y agrandar neveras, que es lo que nos va a hacer falta ahora para la nueva licencia. A ver, vamos a comprarla ya. Gestión, licencia. Voy a comprarla del sushi porque quiero tener sushi ya en mi supermercado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. Compramos. Nos quedan dos mil. Vamos a ordenar los nuevos productos ahora. Mira, tenemos moussaka, va en nevera, salmón que va en nevera, escalope, va en nevera. Todo esto va en nevera, chicos, ¿eh? Voy a ordenar, creo que cuatro de cada para tener inventario. Yo no idea qué cosa es la muchaca esa. Yo, esto es carísimo. Espérate, espérate. Voy a empezar por dos de cada, ¿eh? Dos de filete también. El filete es carísimo. Ay, pero qué rico es el filete. Sushi grande. Guau. 1.500 dólares en esto, hermano. A ver, lo pido. Ya llegaron las cosas. Voy a pedir nevera ya, mueble. Nevera de la grande, dame una. Dios, nos quedamos sin dinero, ¿eh? A ver, esta nevera la pongo aquí y con esta nevera voy a tener que comprar otra más, ¿eh? Sí. Ahí está. ¿Ves? Esto va a quedar lindísimo. Vamos a ir poniendo cosas. A ver, tenemos esto mismo. Esta es la moussaka esa, ¿eh? ¿Qué cosa es la moussaka? Yo que sé, parece como una lasaña, ¿eh? Oh. Mira, parece como una lasaña. Tenemos aquí sushi. Este es grande, ¿eh? Sí, es grande. Bien, 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 bien. Y la carne. Carne, carne. Carne. Esta es la carne aquí. ¿Ese es el filete, ¿no? Sí, carne. Ah, otra vez. Dios. ¿Qué es el paquete? Sí, ahí puedo poner dos de carne, ¿eh? Es carísima la carne esa, ¿eh? Porque esta carne viene de Japón. Esto es guayú. Esto también, esto es otra carne más, ¿eh? Vamos a ponerla. Este es el salmón, ¿no? Salmón. Este es el salmón. Uf, como vale dinero todo esto, bro. Y me falta por poner esto. ¿Qué es esto? No sé ni qué estoy comprando en mi supermercado, hermano. Bien, lo demás va para almacén, ¿eh? A esto le vamos a poner 14. Yo estoy vendiendo ahora más caro, si les sale un poquito más caro de lo que está en el mercado. He tomado esa decisión últimamente. Este en sushi vale 25, bro. Dios mío. Lo vamos a vender en 25. Vale. ¿Costa medio o 10? Con 60. Con 60. Le ganamos 7 pesos acá al sushi. Eso es poquito, ¿eh? Bueno, pero imagínate tú. 10 con 20 esta. Entonces, si vale el precio del mercado 3.57, a este le pongo 3.60. No, 3.70 le voy a poner. Poquito más caro. Porque ya nuestro supermercado es de calidad. Mira, me tengo que comprar... Esto vale 200 pesos. Chicos, vamos a ir abriendo el supermercado ya. Vamos a ir abriendo, que la cosa está mala. No tengo mucho dinero para reponer ni nada, ¿eh? Voy a tener que comprarme una estantería para empezar a hacer el inventario en el almacén a estas cosas nuevas, ¿eh? Y no he puesto toda la nueva licencia, ¿eh? Ahí está la estantería. Vamos a ponerla por aquí. Uf, mira qué reguero tengo. Madre mía, ¿qué es esto? A ver, por ahora lo puedo poner aquí. Al lado de la computadora. Y vamos a ir metiendo las cositas en el inventario. El sushi, la lasaña esta y la otra lasaña. Ahí está. Entonces, próxima cosa que tenemos que comprar es otra nevera para los productos nuevos. Ahí está. Y esta nevera la vamos a poner aquí. Y el supermercado... No, compré la chiquita, bro. Bueno, hijo, no importa. Después compré otra chiquita más y ya son dos igual. Entonces, cuando estoy bien, si eres así, vengo para aquí arriba. Esta es mi posición. Mira, ¿tú viste esa esquina? Ahí me pongo yo y hago así. Y me abrocho la combata. ¡Ramón! ¡Muévete! ¡Francisco! Sushi pequeño no hay. Hay que comprar sushi pequeño, bro. Dale, ¿qué tienes esa nevera vacía? No, estos son los productos nuevos que hay que comprar. Sí, pero te digo que los puedo poner en la santa. Vamos a comprar sushi pequeño 248 acá en sushi. Dale, me importa. Compré un que sea uno, hijo. Si tienes 400 pesos. Vamos a poner el sushi pequeño. Lo compramos, chicos. Y lo vamos a poner al lado de estos dos de sushi pequeño. Ve, esto aquí quedó feo. Bueno, hijo, no hay nada aquí. Hay que ponerlo. Vas a ponerle precios. ¡No, señor! No está en venta ahora mismo. Ay, 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 rápido. 20. Vamos a ponerlo en 21. Pero qué locura. Es grande. Lo pusiste más o menos a eso. Sí, está carísimo esto. ¡No! Que es pequeño. Tiene el mismo precio que el grande. Bueno, si les sale. Es lo que hay. No, 25 vale esto. Pero muy, muy poco de experiencia. Bueno, imagínate tú. Nos falta un producto más de los nuevos. Que quiero ponerlo ya para que la gente no se queje. Es la chuleta de ternera. Vale 317 la caja, ¿eh? Dios mío. Me lo compro y me quedo sin nada. Mira, la cajita esta vale 300. Ah, porque mira qué corte de carne. Este corte de carne, chicos. Es preciado. Este me lo mandan de México. Después de ir a poner todas las cosas que son pasta en un refrigerador. Es lo que quiero. Es lo que me gustaría. El sushi, toda la carne. Pero me desconcentraste. 16. Ah, no. Ahora toda la culpa va a ser mía. Señor, no coja eso. Ay, apúrate. Ya lo cogió. Qué rata, bro. Rata. Mira, luz hay que comprar. No hay luz también, ¿eh? Sí. Te agrandaste para acá. Agrandé y no hay luz. A ver si tienes dinero para comprar luz. Vamos a poner... ¿Con qué dinero tú me vas a pagar el salario? ¿Dónde tú me prometiste pagarme el salario? Yo te lo doy aquí ahora. ¿Tú quieres que yo venga con un informe? Pero no me pagas. ¿Con qué dinero me voy a pagar? Yo te voy a pagar. Antes que se acabe el video, te pago. Mira, una lucecita aquí, amigos. Y otra luz. Por cierto, y quiere encendiendo las luces. O sea, en realidad no hacía falta tanta luz aquí. Ay, Dios. No las puse, Ría. No, no. Voy, 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 voy. ¡Ah! ¡Simetría! Mira, este crack es lo que está comprando. Va por 116. Compró dos sushis. 130. ¡Bien! Eso, Federico. Arolin, tienes que subirle el precio del sushi grande. Hazme caso. No, si le sale. Está el precio que tiene que estar. Yo conozco cómo funciona este mercado ya. Bueno. Bien, chicos. Día 58. 38. Clientes satisfechos. Productos. No he encontrado tres porque había abierto la licencia y no había comprado todos los productos de salida. Pero estamos bien, saldo 2000 para meterle ahora dinero al almacén e ingreso 2700. Estamos ingresando. Con 38 clientes nada más. Con 38 clientes nada más. Bien, nuevo día. Hay que tocar aceite de oliva y leche. Mira, este subió ahora de precio. Entonces ahora le ponemos 6 con 50. ¡Pum! Y la leche que subió me imagino que sea esta de aquí, ¿no? 276. Vamos a venderla en 2.90. Son 50 centavos más. Let's go. Entonces vamos a comprar almacén. Y necesito hacer almacén de los productos nuevos que son muy, muy caros. Mira, me faltan dos de estas. Salmón, escalope y la carne. Ya aquí hay 900 pesos. ¡Ay, Dios! No, pero tengo que hacerlo, ¿eh? Voy a comprarlo para meterlo en el inventario. Porque esto no lo tengo en inventario. Carne. Una aquí. Y esta es el salmón. El salmón no lo tenía. Va aquí. Ok. Entonces que tengo que comprar la otra carne y sushi. ¡Buf! Uno y uno. ¿Qué va? Y esta carne. Ya, cuando abra es que empiecen a comprar. Ya enseguida hace dinero. Sí, lo sé. Lo que pasa es que quiero tener el inventario para saber cuándo falta algo, ¿eh? Entonces, esta es la otra carne que me faltaba. Y los sushi los voy a poner los dos aquí arriba. El grande y el chiquito. Ahí está. Y aquí tengo todo lo de la nueva licencia. Perfecto. Ahora me concentro en reponer aquí. ¿Qué más hace falta? Pasta, azúcar, leche de caja, pollo, papa. ¡Dios! ¡Bum! Llegó el delivery. ¡Miren esto! ¡Dios! Metemos la pasta aquí. Ya yo me sé de memoria dónde van las cosas. Es increíble, ¿eh? Que soy un almacenero profesional. Mira, la leche va aquí en esta esquina. Sí, mira, mira. ¡Bum! Pollo. No, este hombre nada más tiene una mano, sin hacer. Bien, chicos. Vamos a abrir. Bien, señores, señores. Supermercado queda abierto para ti en este momento. Gracias. Bien, supermercado abierto, amigos. Vamos a poner papas. Oh, estoy lleno. Esta la guardo para luego. ¿Qué me falta? Uf, me faltan una pila de cosas, hermano. Bueno, me he quedado con 32 dólares. Bueno, ya tengo 99 porque vino un cliente. El almacén no está vacío de todo, pero a mí me gusta que esté full. Mira, pan de molde no hay. Creo que tampoco hay afuera, ¿eh? Vamos a comprar pan de molde, tres de un palo. Pan de molde no hay. Hay que ir reponiendo. A ver. Mira, mira, a ver. Se está acabando aquí afuera también. Es que nos quedamos flojos en el almacén. ¡Ciresan! ¡A trabajar! Ella está echada para atrás. ¿Dónde va el pan de molde, Ciresan? Allá va. Aquí. Este lo vamos a poner directo. Porque Antonio está en la bobería. Tú sabes que lo cogí fumando, ¿no, Ciresan? Ha ido. Antonio, mira. Mira lo que hizo. Mira todo el cabo de cigarros que me tenía Antonio aquí. No, eso está muy mal. Muy mal. ¡Antonio! ¡Ajila! Oye, y uno que es bueno con él le traje el hermano que trabajara con él y todo y se pone a fumar ahí afuera. ¡Mira, llevó a Sandra! Va para el papel. Eso. Ese es el papel que le gusta a Sandra. ¡Dos! ¡Muchacha! Mucha caquín guiría en la casa. Looking good, chicos. El supermercado. Looking good. Looking very good. ¿Qué más hay que comprar? Otro limpiador. Hay que comprar un pollo. Hay que comprar jugo de manzana. Azúcar de Pablo. Mira, azúcar de Pablo, dos. Jugo de manzana. Un pollo. Jugo de manzana. Son una pila de cosas. ¡Ah, la harina! La harina aquí. Bien. Dale, Ciresan, que ahora te toca a ti. Entra a las cajas que faltan. Dale. ¡No! ¡A trabajar! ¡Dale! ¡A que no me paguen salario! ¡Dale! Yo voy a buscar el dinero ahora. ¡Dale! ¡A que no me paguen salario! Yo no sé ni caminar. Mira, enciende la luz. ¡Camina! No, dale, camina tú. ¿Con cuál? ¿Con estos? Con la W. Sí, como si fuera Minecraft. ¿Y para correr? Enciende la luz con el chif. Pero no, a la baja. ¿Por qué? Pero, hijo. No camina. Claro que camina. ¡Ay! ¡Abré la caja! Ay, chicos. ¿Dónde va esto? No, no. Busca dónde va la azúcar. Está para acá, para la izquierda. Aquí arriba. A la izquierda, arriba. Échate para atrás. Ahí arriba. ¿Y para atrás? Estoy muy incómodo. Ahí, ahí. Y para estirar. Ahí, perfecto. Prende la luz. ¡Aquí de la luz! Atrás de Ramón. Atrás de Ramón. No veo nada. Atrás de Ramón, Siresal. Ah, pero tengo que entrar para adentro. Sí, ahí. ¿Y no hay luz adentro del almacén? Ahí, sí. Pero tienes que encenderla aquí. Pero debiera haber un interruptor en el almacén también. Ah, pero no hay. Dale, trae otra caja arriba. Azúcar, Pablo. Otra caja. ¿Dónde mismo la pusiste ahorita? Así es que ponerla. Yo la voy a apagar hoy. No, ahí va la mantequilla. Al lado. Ahí. Apunta para la caja. Ahí. Perfecto, Siresal. Bien. Te estás ganando el salario. Dale, caja caja, Siresal. ¡Arriba! Ahí, aquí no cae. Detrás de esa. Bien. Ya, suelta. Que nos atrasamos. Karolín, me duele la espalda. ¿Tú crees que yo me pueda ir temprano hoy? Pero, Siresal. Y mañana te prometo que cierro contigo. Es así, chico. Ustedes están viendo, ¿no? Ustedes están viendo. Bueno, coge. Le voy a pagar a Siresal el salario de lo que ha trabajado hoy. Oye, yo veo billetes de un dólar nomás. Pero tú no has hecho nada. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Ah, no. Este es de cinco. Ok. Nueve dólares me pagó. Pero si nada. Le cargó tres cajas. Con nueve dólares está bien. Agila, Siresal. Está bien. Me voy a comprar un labial, ¿ok? Ok. Antonio. Buenos días. Así me gusta verte crack. Bien, chicos. Ya Sandra se fue. Así que nos quedamos a cargo de la tienda ahora mismo. Puse una nevera más. Para tener el pollo en una sola nevera. Y las papitas en una sola nevera. Y las pizzas en una sola nevera. Para no tener las cosas compartidas. Porque el pollo también además nada más en una nevera cabe en ocho. Entonces creo que es lo mínimo que podemos tener. Entonces voy a reponer hoy bastante el almacén. Está bastante bien. Pero voy a reponer lo que me falta. Y chicos. Vamos a comprar otra licencia. Así que hora de abrir el supermercado. Buenos días señoras y señores. El supermercado queda abierto en este momento. ¿Qué hacen ustedes dos parados ahí? A trabajar. Arriba. A trabajar. Yo te digo a ti que hay que lidiar con esta gente. Entonces, ¿qué vamos a comprar hoy? Vamos a comprar papas. Sería por aquí. Compramos esto. ¡Bum! Hoy es momento de reunir, guardar dinero. Para mañana. Licencia nueva mañana. Sería por aquí. ¡Bum! ¿Qué más? ¿Qué es esto? Papas. Estoy lleno de papas. Pero puedo ponerle por aquí. Limpiador. Aquí. Perfecto. ¿Qué más? ¡Café, café! ¡Café por aquí! Almacenero soy. Almacenero soy. ¡Alberto! Te estoy vigilando, ¿eh? Bien. Bien, Alberto. Bien. Ramón, ¿cómo va la cosa? Tengo que estar chequeando a esta gente, ¿eh? ¿Por qué tú estás parado? Si tu hermano está trabajando, ¿por qué tú estás parado? Bien. ¿Cómo va la tienda? Aquí debería distribuir y poner más sushi. Pero claro, es que quiero reunir para más licencia ahora. No me conviene gastar. Va todo bien, chicos. La verdad. Yo mirando la tienda por arribita está bastante llena. Eh, Antonio y Alberto. A mí me gusta darle las orejas, pero los veo bien. Mira, hay que reponer la azúcar, bro. Que Pablo no me ha mandado la azúcar. Un, dos, tres. Bien, repongo azúcar. Sí, chicos. Yo creo que mañana ya tenemos la licencia, pero es fácil, ¿eh? Es que no me gusta ir al cuello con el dinero porque después se te complica todo y se te vira al revés todo el inventario y todo. Hay que ir con calma. Tener el dinero. Puedo pedir préstamo, pero ya yo creo que el préstamo ahora mismo, con la ganancia que voy teniendo, no vale tanto la pena pedirlo, sinceramente. Yo creo que ya por hoy terminé en el almacén. Voy a chequear mi tienda cómo va. Vaya cola, hermano. Vaya fila cae aquí. ¡Ay, este se coló! ¿Lo vieron? Este se acaba de colar. Señor, no puedo hacer esto en este supermercado. No puede colarse así de esta manera. ¡Respeta la fila, por favor! ¡Ay, qué familia de esta gente! Es familia de Ramón. Tiene la misma cara. Debe ser un primo, ¿eh? Y tú también. Dios mío, toda la familia de Ramón viene a comprar aquí. Increíble esto. Esta es la hora, pico. Nueve de la noche es cuando esto se llena. Es increíble. No sé, la hora de cerrar. Yo creo que voy a cerrar ya, ¿eh? Vamos a decirlo. Buenas noches, señores y señores. Supermercado va a cerrar en unos minutos, por favor. Agar la fila. No se cuela. No lo dejaremos entrar más a este supermercado. Vamos a cerrar con 6.000 dólares, chicos. Increíble. Esta licencia nos está dando mucho dinero, yo creo, ¿eh? Increíble. Francisco, estás lento, bro. Muy lento hoy, ¿eh? Es que mira este cómo compró Suchi, hermano. 170 dólares. 170 este crack. Amigo, dame un abrazo, por favor. Dame un abrazo, por favor. Te lo pido. Un abrazo. Un abrazo, amigo. Se ha gastado 170 dólares, hermano. Se ha gastado todo el salario aquí en esta tienda. Lo queremos, ¿eh? Vuelva pronto. Qué crack. Terminamos el día, chicos. 49 clientes. Puntos de tienda 314. Let's go. Solamente un producto encontrado caro. Tengo que ver cuál es, no sé cuál es. Saldo 6.539. Beneficio total 1.800 porque invertimos muchísimo hoy. Tuvimos 3.500 de ingresos, pero claro, tuvimos gasto de almacén y tal. Así que nada. Empezar nueva partida. Bajó la lejía y el pollo. Pollo, lejía. Pollo, lejía. Lejía, pollo. Bufa. Bajado cantidad esto, hermano. Qué estafa. Vamos a ponerla en 8.70. 8.70 y la lejía. ¿Dónde está la lejía, bro? ¿Por qué Antonio me cambia la lejía de lugar? Ah, mírala aquí. Vamos a ponerla... 4.30. 4.30, bro. No hay que abusar tampoco de la gente. Bien, chicos. Vamos a reponer primero. No voy a abrir el supermercado todavía. Vamos a reponer. Tenemos papa aquí, ¿no? Papa. Bien, voy a poner aquí papas. Vamos a comprar chocolate, queso, parmigiano, rachiano, farina, espagueti, basmati. Debo tener eso de fuera de mi caja, ¿eh? Mira para allá. Mira para allá, chicos. Qué clase de delivery me ha llegado. Pero llenamos el almacén y me hago la licencia. Chocolate. Por aquí. Ya tenemos el chocolate, Antonio. Antonio, el chocolate que no hay nada en la línea, ¿eh? Necesito que vayas por el chocolate. Es que me escucha, bro. Buen trabajo, Antonio. Dios, buen trabajo. Me escucha, ¿eh? Para que después digan que los NPC no oye. Bien, momento de pagar nuestras facturas. Y ahora sí, amigos. Licencia, nueva licencia. Queso, café, tueste claro, agua embotellada, huevo, macarrón. Y aquí va a haber cosas de nevera y creo que cosas también para la línea normal. Así que la compro, que son 2.000. Y ahora a comprarlo todo, bro. Tenemos agua embotellada. Esto va en nevera. Docena de huevo nevera. Macarrón estante. Azúcar moreno estante y estante. Vamos a comprar una nevera y vamos a comprar un estante. ¡Pum! Compramos. ¡Let's go! ¡Dios! ¡Me encanta mejorar mi tienda! ¡Ahí está! Bien, la nevera ahora. La nevera ahora la vamos a poner para este lado. Que me va a caber aquí. Perfecto. Entra perfecto. Según mis planes. ¡Let's go! Y ahora momento de pedir todo. Bien, voy a comprar este mueble. 200 más. Y prepárate ahora cuánto cuesta la licencia. La licencia no. Las cosas nuevas. Aquí esto. Que esto es para la licencia nueva. Momento de ordenar los productos. Este verde. 250 dólares. Tengo que pedir dos cajas. 500 dólares en esto. Azúcar moreno. Dos cajas. Bro, pero todo es muy caro. Un azúcar. ¿Cómo un azúcar vale una caja de azúcar? 54 dólares. Macarrones. Dos. Estoy pidiendo dos de cada cosa, ¿eh? Ahí está. Pum. Lo he ordenado todo, amigos. Entonces, voy a poner uno en línea. Bro, otra agua aquí. Esta va en nevera, ¿no? Me hubiera gustado poner todas las aguas en uno mismo, ¿sabes? Creo que es lo que voy a hacer. Esta agua la voy a guardar. Esta agua va aquí. Entonces, la nueva. Esta. ¡No! ¿Qué haces? Ay, Dios mío, bro. Es para matarlo, chicos. Nada, pues. Esta va a ser de esta agua. Ya se quedan las aguas separadas. O sea, ya en algún momento lo organizaré todo. Entonces, huevo. El huevo lo voy a poner de este lado, que también tengo huevos por acá, pero bueno. Es que ahora mismo, claro. Yo creo que cuando saque todas las licencias, reestructuraré todo el supermercado. Ya veré cómo lo iré haciendo. Aquí vamos a poner, uff, docena de huevos. Y esta también, la segunda caja que compré, que la voy a poner aquí. O sea, ahí está perfecto. Entonces, azúcar moreno. ¿Qué hacen parados los dos ahí? ¡A trabajar! Ah, mira, aquí me pega el azúcar. Perfecto. Al lado de la de Pablo, ¿eh? Me viene perfecto aquí. Esto es macarrones. Esto iría con las pastas, pero claro. Ya les digo, ya organizaré en algún momento. Estos macarrones por aquí. Bien, me encanta tener cositas nuevas, bro. Me encanta. ¿Qué más? El té verde. El té estaría bueno que fuera aquí, pero bueno. Vamos a ponerlo aquí arriba. Y lo demás aquí. Té verde. Vámonos. Ahora, vamos a pedir todo doble, chicos. Para inventario. Son 700 dólares. Compramos. ¿Y qué me falta? Me falta también comprar a la carne esta nueva, el sushi pequeño y la lasaña. Bueno, lasaña estoy bien. Este queso yo no lo he puesto, bro. Y café ese tampoco. ¡Uh! Me faltan cosas, ¿eh? Me faltan cosas de la licencia. Espérate, ordenamos. Compramos. Me quedo sin dinero, ¿eh? A ver, macarrones aquí. Vamos haciendo inventario y metiéndolo nuevo en línea. Este aquí. Ya lo tenemos por aquí. ¡Pum! Pero cada vez son más cosas de web. Es loco, ¿eh? Sushi pequeño aquí arriba. El queso lo vamos a poner aquí. Por ahora nada más voy a poner esta línea. Por ahora, porque no tengo dinero mucho. Y la otra lo voy a poner en el almacén. Almacén. Queso aquí. ¡Pum! Queso nuevo este. ¡Café! ¡Café, café! Bueno, tengo que hacer una línea con los té y con los cafés, ¿eh? Pero por ahora, aquí abajo el café. Let's go. Azúcar moreno para aquí. La vamos a poner aquí abajo. Más aquí. Perfecto. El café para el inventario, que lo vamos a poner aquí mismo. El agua le voy a poner dos estantes, creo, ¿eh? Y los huevos nuevos. Aquí. Y creo que ya. Ahora solo me quedaría ponerle los precios a las cosas. Tenemos té verde. Oh, este se vende. Precio de mercado, 7.32. Podemos venderlo a 7.50, creo, ¿eh? 7.50. Azúcar moreno podemos venderla a 6.99. La trampita del 99. Macarrones. Este lo vamos a vender 6.25. Y el café, 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 lo vamos a poner 12.5. 12.05. Let's go. Creo que está todo listo, ¿no? No, 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 no. Me faltan las neveras. Agua nueva. 2.82. Esta la vamos a vender a 2.99. Ahí está. Huevos. Estaría bien a 6.40. Y el queso, 4.20. 4.20. Está perfecto a 4.20. ¿Ya no? Ya. Podemos abrir. Señoras y señores, el supermercado queda abierto en este instante. ¡A trabajar, vagos! Ahora hay que reunir, pienso yo. Yo creo que me puedo meter otra licencia más, ¿eh? Porque tengo espacio. La otra licencia. Si tiene nevera, creo que no voy a tener espacio, ¿eh? Por lo menos para ponerlo bonito. Palitos de cangrejo, salsa picante, helado. ¡Helado, bro! Esto es congelador. Ketchup, mayonesa, pizza, cheddar. 3.000. La próxima licencia. Creo que hay que meter una mejora de almacén, porque ya se me va apretando aquí. Mejora de almacén y después mejora de licencia. No, después mejora de supermercado y después mejora de licencia. Hay que reunir dineritos, ¿eh? Caja número 2, Francisco, por favor, muévase. Está muy lento hoy, ¿qué está pasando? Hay que hacerle pasar pena. Francisco, escúchame. Necesito que te muevas, ¿eh? Necesito que agilices el proceso, ¿ok? Lo que sí ahora la tienda hace buen dinerito, amigos, ¿eh? Lo que te va dando dinerito entonces son va a tener bastante variedad de productos. Van entrando más gente, hay productos también que tienen más ganancias que otros. Francisco, voy a tener que hacer algo con él. Es una lentitud, hermano. Señoras y señores, el supermercado queda cerrado. Los que están en la línea pueden continuar y regresen pronto. Espero que se la hayan pasado muy bien. Suscríbanse al canal y regálame tu like. Gracias, amigos. Bien, chicos, hemos cerrado el supermercado ya para que no entre más nadie. Los que están aquí van a ser los últimos. Francisco, es para hoy, hijo. Vamos, que son tres azuquitas y unas papitas ahí. Muévete, anda, por favor. Bien. ¡Oh, que la mujer trajo más cosas! Bien, 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 me gusta. ¡Vamos, Antonio! ¡Muévete! Chicos, déjenme dicho en los comentarios qué le está pareciendo el supermercado estéticamente. Si lo ven bonito. A mí esta parte de aquí obviamente está vacía, pero yo en general lo veo bastante bonito como me está quedando. He probado hacer varias cosas, pero de esta manera es como más me gusta a mí y me es más cómodo para moverme. También pudiera apretar más, pero es que los pasillos me gusta que sean cómodos y que uno pueda comprar cómodos, ¿sabes? Que no esté todo tan apretado. Bien, pues ya hemos acabado. Se fueron los últimos clientes, así que terminamos el día. Día 63. Entre clientes satisfechos 51. Productos considerados caros 2. Quizás estoy apretando un poco con los precios, ¿sabes? Pero bueno, hay que ganar. Ingresos hoy 3.400. Lo que está generando esta tienda ya increíble, hermano. Y bueno, chicos, vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que se les hayan pasado bien. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!